Compartimos a esta hora rueda de prensa con Óscar Ospina, exsecretario de Salud, quien ya camina en su aspiración para llegar a la alcaldía de Popayán. Le preguntamos si va por un partido político o por el tema de recolección de firmas. Aspiro que sea una coalición de partidos de diferentes sectores sociales, políticos, pero sobre todo bajo unos criterios y una línea que busca no solamente trabajar por proteger las cosas públicas, los bienes públicos, sino que realmente haya una línea conductora de trabajar por el cuidado. La teoría del cuidado aplicada a la administración pública basada en la salud pública es esa de la línea que caminaremos con todo el que nos quiera aceptar las tesis y desde luego en la idea de juntarnos muchos y muchas sectores políticos, vuelvo y repito, con color político o sin color político, muchas organizaciones sociales y desde luego muchas personas independientes. Yo voy a dedicarme al tema de Popayán, es lo que caminamos en la pandemia. La pandemia nos dejó muchas lecciones aprendidas, conocimos la condición humana de muchísima gente, recibimos el afecto de muchos y la compañía de muchos y eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Ese cariño que la gente nos ha demostrado y el deseo que podemos hacer. Nosotros tenemos experiencia, tenemos capacidad, tenemos conocimiento y creo que allí podemos acertar porque yo conozco la cosa pública, pues no soy una persona que la gente de Popayán no conozca, la gente de Popayán me conoce en mis ejercicios públicos, en el Hospital Susana, en la Secretaría Partamental de Salud, en mi trabajo parlamentario y ahora en la Secretaría de Salud Municipal. De tal manera que yo creo que no soy un extraño para la ciudad, no nací en Popayán, pero pues yo llevo aquí apenas 46 años, de tal manera que conozco esta ciudad, la he caminado y la he caminado en los tiempos más complejos de la pandemia. Hablando del tema de la pandemia, es una carta de presentación suya, un trabajo pues muy bien desarrollado como Secretario de Salud de Popayán. La gente, mucha gente nos reconoce que ahí hicimos un trabajo con muchas personas, en un engranaje que pudimos hacer, somos ejemplo nacional en el manejo de la vacunación que permitió cerrar este capítulo de la pandemia por COVID-19, pero hemos hecho tareas en muchos otros campos, con los mayores, con las personas con discapacidad, en la salud mental, con los animales. De tal manera que ahí tenemos una, hay una carta de presentación que yo espero la gente de Popayán la valore de manera objetiva y nos pueda acompañar en esta travesía. ¿Por qué el lema Popayán para un nuevo cambio? Bueno, yo creo en la capacidad de la gente. Lo que pasa es que yo creo que hay que discutir de manera tranquila cuáles son las prioridades de los problemas de Popayán. No podemos aquí quedarnos pensando que el problema de Popayán son los huecos. Los huecos es un problemita. El debate mío es si aquí nos vamos a dedicar a cuidar la vida de los jóvenes, de las mujeres, de los niños, de los abuelos, o vamos a ponerle más cuidado a los huecos. Los huecos requieren muchísima más plata que atender a una persona, por ejemplo, que está enferma. Entonces, el debate es que la plata hay que distribuirla entre los huecos y la gente. Y con la gente tenemos que construir qué es lo prioritario con las comunidades. Mi enfoque será centrado en el ser humano, desde luego en la vida, en la vida de todos los seres. Y en ese sentido, creo yo que tenemos que ponernos debates francos en la sociedad. Yo particularmente creo que hay que meterle la mano en algo que venimos perdiendo vidas, que venimos perdiendo el futuro, que es el consumo de drogas en Popayán, los problemas de la salud mental, esos temas de violencia. En esos temas hay que meterle la mano y el corazón. Y yo creo que si trabajamos de la mano con las comunidades... Miren, la pandemia nos enseñó una cosa. Es que el cuidado colectivo es más eficaz que cualquier hospital, que cualquier médico, que cualquier alcalde, que cualquier secretario. Si las gentes de manera colectiva se organizan para enfrentar los problemas, son capaces y más de resolverlos. De esta manera que yo creo en la capacidad de la gente y en la capacidad del cuidado de la gente.